El cangrejito se llama Playeras de Acapulco Tropical ¡Eso! El cangrejito, playero, camina en la arena Volcando a la nena, levantando la playa Con cuatro patitas, caminando en el hiquero Con los ojos parados, que parecen a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Viene con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo! ¡Y ahora viene la cordia! ¡Viene con las parejas, parejas, parejas ¡Y ahora chiflando a todo, chiflando a todo! ¡Y ahora se la corrió! ¡Viene con el piso, viene con el piso! ¡Y ahora se va a la guitarra vamos al! ¡Viene con el piso! ¡Viene con las palmas! ¡Viene con las palmas! ¡Gracias! ¡Gracias!